live bienvenidos que los seguidores aquí estoy en brito porque bueno yo ando saltando de un lado para otro para que ustedes vayan conociendo mayane que está el first bank y bueno les muestro un poquito de brito porque estoy con una invitada que ya llegó y que ya les voy a mostrar porque ya es bellísima ella fue miss venezuela pero en qué año fue ella miss venezuela sus iniciales son m m como los chocolates te gustan los hermanos verdad que son divinos son cuatro m m m y 4 m porque no lo dije no doctor quiero un sugar daddy no ando ahora consiguiendo el sugar daddy a nadie este no es el momento señores por favor hoy no es jueves de quemazón o sea como les explico como les explico que hoy no es jueves de quemazón y ella dijo que ella es m m m 4 m niña en serio niño 4 m te dije sí ahora me dices por qué ella anda tomando fotos a ella lo dije claro porque yo lo dije minor que urbano luís enrique vente 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 abrazarte mira mira escribí minorca mercado verdad tú lo escribe y le das encima y pones pin ay dios y queda pibí dice que está doctor gracias lo voy a hacer este jueves ya 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 puedes hacer el fin no pero por qué no sé cómo haces tú para colocar el pin yo ahora te explico adivina que lo va a colocar con carlos fraga que lo va a tener ahí qué bien me encanta carlos fraga y toda su aura y su energía positiva y bonita qué bella ya estamos tomando vídeo voy a aprovecharlo donde estás estoy en brico miami aquí está la hermosísima minorca mercado venga a ver si entramos los dos por ahí te saludo urbano yo lo tuve lo tuve hace poco y él me dijo que la primera persona que maquilló fue a ti yo le di suerte mi amor por eso es tan famoso eso me lo debes a mí mi amor lo dice lo admite cuéntanos cuéntanos yo lo amo tanto porque él me enseñó esos tips bellísimos de maquillaje es más me enseñó y todavía me maquillo los labios me los delineo como él habló de eso claro porque el labio mío de acá es más finito que el de abajo y entonces me enseñó una técnica bueno hace eso fue hace cuánto 28 años atrás todavía funciona sí porque él lo buscó él cuenta que me lo buscó y le dijo tú maquillaste a minorca bueno aprende cómo te maquilló porque quiero que te maquille siempre así los labios y osmel quedó rendido con él y de allí a partir de ti ese hombre estuvo 14 años en el mis venezuela desde 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 el 93 ella es nuestra mis venezuela 1993 no te pregunté en nuestra entrevista que porque fuiste mis apures si tú naciste en caracas viviste un tiempo en puerto la cruz luego te regresaste a caracas cómo fue la designación de bandas en ese año y por qué apures bueno porque osmel cuando yo por fin ya entré porque él me puso como un periodo de prueba de dos meses porque tenía que como te conté tenía que rebajar un copelibra sin amor porque las atletas somos tú sabes corpulentas y entonces las mises teníamos que estar más estilizada y osmel me cuando me dice que por fin que si yo le pido la banda de mis ansuátegui y ya marian suárez la tenía mi amiga marian que la amo tanto también y me dijo bueno menor que queda pure y otro estado que no recuerdo y obviamente yo agarré a pura alguien dice que coger es es una maldición y bueno no sé parece que hay una maldición con ese estado porque yo creo que debe ser que no ha ganado ninguna de ellos bueno investiguen no lo sé pero escucha nos vea los dos es que quiero leer los comentarios allí estamos los dos hola wilmer chiquigorgina vean qué belleza minorca mercado de estas que está igualiza que cuando ganó está hermosísima además con la misma ternura y la misma dulzura es súper tierna tan bello yo le prometí a él que cuando viniera nos íbamos a tomar un cafecito a juro y porque si bueno ya que estamos en pasión del cielo yo tomando un café ella ya se tomó un súper café y dice que bueno no es café agua 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 no tomas café como en la mañana solamente una tacita con leche de almendra y ya y estás de paso te vas para atlanta ahora qué gesto de vivir entre dos ciudades que pasa allí me voy a atlanta mañana por dos semanas bueno ahora me toca de este año vivir en dos estados aquí en la florida y en georgia porque hay luz enrique terminando de trabajar por lo de ni de vaina me da tiempo de llegar a bueno nos acaba me incluyo enviar un mensaje bueno pero te amamos hermoso gracias de todas maneras por el mensajito bueno pero no podemos conectar contigo estás allí en el live luís enrique vamos a ver te voy a invitar es que él tampoco es que sea muy ducho en esto pero vamos a invitarlo a estar con así hablamos de acepta la invitación te acabo de enviar una invitación luis enrique la tienes que aceptar para hablar unos minutos con nosotros tampoco me lo trate me lo trate como que es un viejito que no sabe no es también así como que y como hiciste eso no puede ser qué opinan cómo le queda le queda mejor a él o a mí activa of course por favor el hogar lo que pasó es muy cabezón si eres cabezón si no me está entrando pero no de tramas de allí al el huevo con el sombrero mira bueno vivo en atlanta y la florida porque a mi esposo lo trasladaron para allá este había estado buenos 10 años trabajando en su casita y puesto de la pandemia el nuevo CEO de la compañía quiere su equipo de trabajo allí presencial entonces bueno por eso y me quedo en la florida porque mi hija menor que tiene 15 años juega tenis y como todos sabemos los atletas el desarrollo de atletas muy atlético muy importante entonces este clima se presta para eso juegas todo el año afuera cuando baja el frío bueno atlanta de frito tú sabes un poquito no tanto como el noreste pero si la corroncha está menos uno a ver en texas sin lugar a dudas para preservarte mira que está urbano otra vez voy a ver si puedo conectarme contigo otra vez luís enrique acepta papi mira y estuviste con él si tienes que ver esa entrevista y él eligió claro 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 no si estaba manejando el teléfono cuando dije que estaba caído me echó un lado me echó un lado porque no me lo quería perder no me lo quería perder bueno me muero por darte un abrazo pero igual estoy feliz de verte claro que sí claro que sí claro que sí claro que sí bueno ya estás comprometido conmigo y tú sabes que me encanta que sigues siendo el mismo luís enrique humilde y de 28 años pero más famoso pero ahora más famoso 28 años bueno pero que tú dices que el año 28 y la conoció cuando tenía 30 en plena flor de la vida pero tal cual tal cual y en el momento preciso en el momento preciso la entrevista con mi amuleto ella fue mi amuleto de buena suerte ella fue tu amuleto tu amuleto tal cual tal cual tal cual así es así es bueno nada Luis Enrique ¿tú te acuerdas que tomamos esas clases en tu apartamento? sí claro en el baño que te hiciste ¿te acuerdas? sí claro porque imagínate ese fue el último momento eso fue una locura eso fue una locura pero bueno nada el resultado fue estupendo y bueno imagínate yo el más feliz de dos pero lo disfrutamos mucho ¿sabes? muchísimo muchísimo y no sé si recuerdas que yo te llamaba por teléfono para ver cómo te iba y toda la cosa imagínate que yo me metí a decir una historia bueno yo me he robado la línea de un sitio yo me he robado la línea de un sitio yo me he robado la línea de un sitio yo me he robado la línea de un sitio me voy a decir de dónde pero es un restaurante de la persona yo tengo una célula aquí a los tres la juventud Andreina dijo yo tengo 28 años y yo ok 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 todo lo recuerdo cuando ocurre 28 años exactamente qué vaina más buena bueno estoy encantadísimo de verlos y bueno cuídate mucho bueno nos vemos pronto igualito estoy feliz de la producción vamos a tomarnos una porra en los tres quítese un comentario ay sí 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 ya va viste que sabe mucho de tecnología pero creatividad como que no sonríe sonríe vente minorca bello ay buenísimo ya te la mando mi amor vente me encantó verlo espero abrazarte pronto mira que me maquillaras nuevamente si me enamoró ah si 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 y siempre es queeras valla mejor todavía así que buena nada te lo dejo porque con otros invitados besos te quiero cuid收 desconectate tu si estoy en eso mira te hizo quedar mal oiste te conectó j у te conectó y además que сами yo bueno espero que se haya parado al lado para conversar con nosotros que me imagino que lo que él es muy precavido es muy precavido y además que sensacional no lo conocía lo conocía por referencia siempre han hablado de él pero fue una empatía que sentimos cuando nos encontramos como si nos conociéramos de siempre super lindo es súper bello me encanta de verdad que es una gran experiencia trabajar con él y recuerdo ese baño de su apartamento chiquitito y ahí tú sabes nos colamos los dos pero disfrutamos mucho este momento fue lindo qué estás haciendo ahora minorca qué proyecto tienes que en qué andas yo ahorita emprendí un proyecto llamado de corazón a corazón por aquí por instagram comencé a finales del año pasado producto como todo de la pandemia así como tú y si yo también desnudarme tu alma y me encanta porque tenía ya 20 años fuera de las redes sociales fuera del mundo de las cámaras y tú sabes que tú sabes qué rico en la vida encontrar otra vez esa pasión que te mueve que te vibra y tú dices ay esto es lo mío y realmente me lo estoy disfrutando muchísimo aquí así que los invito todos los jueves nada voy a tener este miércoles a carlos fraga imagínate a carlito que lo amamos todos sensacional es encantado él es increíble tiene una obra divina y es fabuloso es maravilloso están saludando desde madeira saludos saludos desde australia johnny saludos desde lechería que rico estuviste viviendo yo viví muchos años allá allá me encanta bellísimo me encanta la playa como hay playas como la nuestra hola como esta venga venga para que lo conozca no quiere tú tampoco quieres no ella es la menor pero es más alta que tú quien tiene 15 años y cuánto mide 86 82 no quieres venir a tomar de saludar no ven y el esposo tampoco tampoco llegó el esposo llegó la hija y yo así como que ellos no conocen pero mire tengo una cosa que apoyan muchísimo que el estado feliz que venía a verte que quiero grabar lo quiero que me grabe porque está demasiado bueno conocer a alguien con que hace una una química en la tecnología claro que brilla por de verdad sea un rico demasiado menor que es un amor de valer y ambos somos mino porque ya le dicen mino y mi sobrina me no está aquí este cantado ahora tiene 15 como la tuya no es tan alta como ella pero bellísima también tú no quieres ser mis no digas que no porque mira donde está tu madre bueno decía no ni siquiera me lo no lo habías pensado ella era jugadora de voleibol atleta quiere representar a venezuela pero no como mi venezuela sino como en la selección nacional de voleibol yo fui mira déjeme decir que yo lo pasé también yo fui a mundiales premundiales sudamericanos latinoamericanos y yo creo que por eso en mi venezuela para mí fue maravilloso porque yo no lo veía en competencia con las mises sino era como un reto mío personal este y ese año fue fabuloso de chismes todavía no sé si viste que hace dos semanas me reuní con maría suárez madeleine de su límite creo que eran siguen siendo 28 años mi venezuela 1993 mis universo 1994 porque fue nuestra ganadora de finalista con ese vestido blanco ángel sánchez no había no tengo lástima decidido última hora porque es que se va a poner a de que beliet pero era como muy atrevido pero el de ángel sánchez era un sueño filipinas ahora resalta en los concursos de belleza cuando tú fuiste nada que ver pero tú tienes los ojos rasgados y medio a chinados porque porque bueno yo creo que eso viene a ver por parte de mi abuela que es de medida también un poquito así y porque mi abuelo en español también yo no sé si claro pero me imagino que los filipinos te amaron y te aman todavía no sabes la receptividad con mi vuelta a las redes sociales ha sido maravilloso me encanta de hecho los mensajes son súper bellos y yo te lo juro que no lo podía creer al principio porque bueno ven hace 23 27 años del mismo universo y todavía me recuerda conseguiste la niña que te dio la campaña en filipinas para encontrar a mi niña es que esta niña ya debe tener 23 27 perdón 27 27 y vamos a poner que tenía como 6 añito como 30 y algo 33 debe tener ya una señora pero bueno no pierdo la esperanza de encontrarla mira qué bella si no orbella las dos no ella no quiere estar lilian de mucha gente y está mandando muchísimos saludos a que hay una colega minor que llena de energía y el doctor valles súper amigos gracias ángela ya está en valencia saludos de buenos aires saludo mi amigos de venezuela hermosa hermosa esta mujer hermosísima la misma le suele más alta porque creo que nadie ella tiene 27 años y nadie le ha quitado el récord de este metro 86 porque aquí no hay mentiras de amor mira aquí nos vamos a levantar en un ratito de terminar esto no nos vamos a levantar la verdad no me veo pero esta mujer es altísima un metro 86 o sea y después le pusieron a que el sombrero de los y los sacones 2 metros 1 86 sin zapatos aquí no hay mentiras ya es la misma venezuela más alta de la historia del mi venezuela historia mis ve vamos contigo vamos contigo de una vez para que le preguntes a minorca esa pregunta que seguro va a ser muy buena porque tú sabes mucho de los concursos de belleza de visto desde terreno bueno este negro es que ese negro se está en misólogo total como esta que bueno verte pero mira estás activo y no te escucho no te escuchamos yo muy bien por acá en mi casa ustedes están disfrutando por allá en miami qué bueno qué bueno lo estamos pasando súper bien entrevistas de minorca qué pregunta te hicieron después o te quedó pendiente por hacer que tú dijiste ay debí porque siempre a mí me pasa y seguro a ti también que tienes como planteado lo que vas a preguntar y de pronto se te olvida algo qué pregunta no lo que pasa es que yo no yo no redacto las preguntas a mí se me ocurre en el momento de que yo voy entrevistando a las chicas entonces en medio de esta conversación se me van ocurriendo y yo las voy haciendo pero con ella o sea ya fue de las primeras reinas que yo entrevisté y la gente todavía está encantado con ella ya sabes que la amamos y la amamos es que ella es fabulosa yo contigo mi amor tú fuiste la segunda entrevista por cierto que hice cuando regresé a las redes después de 20 años y me la disfruté al máximo créeme me encantó es bueno que la disfrutás importante yo creo que es bien importante cuando eres mis o no eres mis lo que sea pero estás entrevistada te están entrevistando y te sientes sabe como identificada con esta energía cómoda libre de contestar tantas cosas y así bueno me sentí contigo y con este señor aquí hoy estamos bien mira pero la entrevista con agua que no la ha visto cuando hay de amor eso fue el 2 de julio no 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 lo hemos hecho otra si no nos estamos encontrando hoy que ya me dijo puede pasar por miami porque me voy a plantar y de hecho aquí está su esposo y su hija lo estoy conociendo está grabando algo como haces tú para pararte al lado de esta mujer que es tan alta te subiste encima de la mesa no era el que quiso yo quise no es increíblemente alta hermosísima o sea como una venezolana no va a llamar la atención con esa estatura ahí le doy las razones mail que cuando pasan ya 60 70 mujeres va a venir la vez de venezuela que es una de las últimas tiene que causar una impresión porque si ya tú tienes que seleccionar a tus 10 finalistas pues la venezuela tiene que entrar en ese cuadro y tiene que ser una mujer impresiones entre un mujerón de un metro ochenta y seis más el tacón que puede llegar a medir 14 centímetros va a llegar algo a los dos metros como no no pero aparte de eso tienes que sumarle la presencia y la inteligencia que tiene ella solamente no es cuerpo y estatura hay que ver ella solamente no es eso esa mujer es completa completa en todo entonces aparte que yo le dije que ella viajó fue mi venezuela uno de los a en la época de oro que para mí es la década de los 90 del venezuela que fue la década de oro donde había muchísimos recursos ella viajó con ocho maletas de agua y yo digo dios mío también podías viajar con ocho maletas para todos porque ahora ha cambiado el concurso y que lo digas tú mi amor ahora yo creo que son menos semanas y viajas con un acompañante o algo que te ayuda a maquillar a peinar en mi época era tú y tú y la banda de venezuela representándolos a todos claro saber a cómo tú viviste la mejor época de esos concursos y vale de verdad que sí yo es súper agradecida tenía vestuario día uno hasta el último día que te montes que te montes en el ajuar que te que sepan cada evento al que va que es la noche minorca me debes la foto con el vestido puesto yo igual se la pedí yo también se la pedí tú me amas o me odias no yo le dije yo le dije si nina sicilia pudo tú también puedes si nina sicilia pudo tú también puedes minorca pero tú te lo pones y no le subes el cierre y haces una foto de frente con el cierre abierto nadie se va a enterar verdad claro cuando fue la última vez que intentaste ponerte ese vestido minorca hay no pero antes de casarme hace 20 años pero ahora con mi hija y le muestras sin la cabeza y ahí mire me probé el vestido cuando volví a las redes me dijeron que eran los más odiados como periodista y aquí como misólogo como es que si puede que tengamos eso en común aparte aparte de la inteligencia yo pensé que era la calva somos muy polémicos ya te quieren un poquito más si me han aprendido a querer así como soy igual a mí igual a mí ya sabes no y ya sabes que a ovalli lo ama por sus likes que hace porque él hace likes de todo tipo un día habla de belleza otro día habla de cocina otro día habla de cine otro día habla de espectáculo habla de todo un programa de variedades tengo que desnudar el alma mi negro no lo he entrevistado me la debe no me entrevista no no yo bueno de aquí está saliendo este compromiso bueno está bien vamos a ver qué voy a preguntar te voy a desnudar completo porque bueno los negros están de moda pero te atreves que te desnude yo me atrevo todo eso y más ay qué bueno aceptó yo soy testigo ok tu palabra vale menor cabeza de testigo bueno está bien lo prometo así que luego coordinamos ahí por dm y hacemos la entrevista mira la foto la foto ya va ya va la foto voy bello eso mi amor me debes me debes que seas mi alumno para meditar me dejaste así tenemos eso pendiente tenemos eso pendiente claro que sí cuando cuando regreses del viaje coordinamos eso seguro mi amor un besito grande mucho disfrute mi amor igual y tiene unas entrevistas se conoce toda la historia de todas las minas es una cosa y es como él dice es espontáneo definitivamente porque me hacían preguntas de acuerdo a nuestra conversación es muy creativo este muy respetuoso que eso me encantó también tuyo porque déjame decirte antes de tu entrevista me dijeron no puede ser que te vas a dejar entrevistar por el doctor ovallillo que pasa claro cuál es el problema no porque él como que pasa en la línea del respeto y yo bueno o sea no me parece me voy a arriesgar veremos qué pasa es verdad y de verdad que después bueno te amé de allí a partir de allí no yo realmente siento que yo creo que no yo creo que mientras tú hables con el corazón y digas tus cosas de la forma como debe ser la gente que te ame así como eres tal cual ya no podemos vivir esta edad con tantas con tantas cosas superficiales así a nuestra edad de los 40 y yo creo que todo al natural es mejor sin lugar a dudas y que todo salga espontáneo y que las preguntas sean orgánicas y que fluyan de acuerdo al invitado yo creo que dependiendo del invitado yo a veces me paso a propósito porque precisamente quiero indagar la parte erótica íntima pero con las mujeres guardo un respeto muy especial por eso yo digo oye una misma de suela como le va a preguntar detalles íntimos no 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 me parece o sea hay tantas cosas más interesantes que hablar que eso con una mi venezuela que no lo hago pues pero a los demás y a la gente le encanta creo que hace dos semanas estaba esperando como un bote de la nada salió como un velero está un velero y salió un tipo primero no creo que lo estaba viendo si estaba bien o no porque era bien lejos verdad y yo haciéndole sube a la cámara que el tipo de si nos está saludando y yo tiene un tatuaje en la espalda pero como le ves el tatuaje y yo inventar y la derecha de la risa y yo no porque yo tengo una mirada telescópica yo estoy viendo que tiene un tatuaje en la espalda pero tuviste esa creatividad y naturalidad yo creo que es lo que es el éxito de tu conexión con ella les encanta yo les fascina y son bien traviesos y con ella voy a hacer la pasarela de la vida no lo duden en estas escaleras de brickel con esta fuente que está acá vamos a hacer los dos y bueno yo no sé que bajar las escaleras como ella pero no pero tienes que aprender si yo lo hice haciendo pero va a tener que hacer lejos porque para que te agarren a ti la estatura y yo al lado el blanca nieve y el enano pero bueno lo haré lo haré como se llamaba el enanito sin cabello como tú no sé a la tarea a buscar el enano yo creo que no porque todo es el jovencito chico si ellos que van a crecieron con la nieve cuando es cuando la muchacha es que yo tengo 28 años y yo dios mío porque mira carlos amamos al dog yo también lo amo yo también lo vamos a plantar voy mañana para ella mañana minor que está en atlanta que ritos la vamos a compartir entre atlanta y miami ahora minorca te amo un beso desde venezuela dice fuentes clery hay también bella minorca dice a don ave mallorca blanca nieve y uno de los calvos qué mujer tan divina dice enrique josé un beso mi amor carlos de españa muy loca pero están grandes y las 12 y los que se llama soy grumpi grumpi no es el gruñón bebé no pero no lo que no no pega de repente por las que tiene enano gruñón pero yo a veces soy gruñón carlos sabe carlos sabe pero tienen que desde ibiza yo quiero ir a ibiza saludos de perú a dos besos qué haces en la actualidad están preguntando mira como les dije anteriormente tengo un programa que comencé a finales del diciembre del año pasado se llama de corazón a corazón son todos los jueves así que los invito a que me acompañen este próximo miércoles voy a tener a carlos traga es un poco diferente a lo que está acostumbrado con este doctor pero bueno tienen que ver cosas de la vida que yo creo que herramientas que necesitamos para seguir siendo más felices de lo que somos y siendo más honesto y transparente no importa no importa lo que diga la gente importa lo que sientes saludos al venezolano en bogotá edwin blanco también canta que divines bogotá las verdaderas reinas bellas educadas la mis universo de venezuela dice barcelona ibiza tenemos que ir es tarde en españa pero mi doctor lo vale gracias molota saludo de washington state me encanta el mismo universo de minorca en el año que nací esto es un piropo es un piropo lo voy a tomar como que me estás diciendo viejita si es gruñón es gruñón es gruñón es gruñón ahora venezolanos en bogotá presente y es lo que nos van a correr entre 21 no tenemos que ir están recogiendo el café esto gracias un beso para todos lo queremos muchísimo en breve vamos a hacer la pasarela gracias a todos por conectar el color me encanta el color me está fabuloso lo que pasa que soy muy cabezón bueno pero eso no es malo que si extrañas a venezuela extraño mucho mi país todos los días del mundo estos 20 años que estoy fuera amo y bueno yo creo que siempre lo vamos a extrañar porque donde tú naces donde crecen donde donde tienen los mejores los mejores recuerdos nunca lo olvidas independientemente donde estés así pero bueno la vida hace que aprovechar otras oportunidades para seguir creciendo y esto por lo menos me hace sentirme cerca de mi país y ustedes también y ellos tantos venezolanos regados por el mundo y este momento es un momento de conexión con todos ustedes para que lo disfruten no hay también un momento para demostrar quién es el venezolano así somos nosotros y somos gente cariñosa está adora de broma pero es una broma que no es para herir sino para alegrar totalmente pero bueno sigamos sigamos adelante la pasarela en francés yo le iba a ser en español la quieren en francés no no en español los dos un beso los quiero un beso gracias feliz tarde